Estamos satisfechos con la entrega de juguetes de cada niño asistente, la entrega de galosino, de galosina, tradicional chocolate y eso es lo importante, que los chicos disfruten, que pasen un hermoso día. Está muy buena, cada año está mejor. Es buenísimo que cada chico pueda llevarse un regalo, regalos lindos a su casa. Sí, sí, sobre todo eso, los chicos salen muy contentos. ¿Qué les parece la fiesta? La verdad que está muy buena para la distracción de los chicos y la verdad que la estamos pasando de 10. Bueno, qué lindo que los chicos, cada uno pueda llevarse un regalo, ¿no? Todos llevan regalos y además están regalando más cosas acá, así que divino, divino, todo muy lindo. Me encantó, como todos los años, muy buen organizado, los chicos se divierten muchísimo y la verdad lindo para pasar un rato en familia. ¿Quién estás disfrutando? Con mi hijo. ¿Cómo es el nombre? Nicolás. ¿Qué te parece Nicolás Fiesta? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué regalo recibiste? Una pelota. Que siga así, que se le está yendo muy bien y bueno, todos los años esperamos esta fiesta para los niños. A la gente del sindicato, empleado conmercio por la fiesta, hacia los chicos, la verdad que está muy bueno. ¿Quién te gustaría agradecer? A Gatti sobre todo, que es el que organiza todo y a los chicos, a todos los chicos del sindicato que sé que trabajaron bastante tiempo para esto. ¿Esto es una antesala del gran festejo que se viene el mes que viene? Sí, sí, sí. Ya trabajando también, tratar de juntar a toda la familia mercantil en el día de empleado de comercio en el mes que viene. ¿Cómo se va a estar planificando esa gran fiesta que se viene el mes que viene? Bueno, ya previendo todo el acontecimiento al festejo, ¿no es cierto? Estar en cada detalle y realmente tratar de que año tras año esta conducción pueda ir superando en este tipo de eventos. José, un mensaje para toda la familia que acompañó en este día, Día del Niño. Bueno, nuestro agradecimiento por sobre todas las cosas que vemos el sentido de pertenencia que tiene cada filiado hacia esta institución, hacia el sindicato. Y mi agradecimiento personal también a Miguel Ángel Duarte, nuestro tesorero, quien está a cargo de toda la organización junto con su equipo de trabajo.